Esta semana en Casa Tomada ¿Te has caído del caballo? ¿No te ha pasado ninguna de esas cosas? Sí me caí una vez del caballo por subir con tanta energía que me seguí el aro para otro lado en el Auzangat y me rompí una costilla flotante Vamos a hablar de uno de los grandes placeres y una de las grandes experiencias que podemos tener en nuestras vidas que es viajar Vamos a estar con Raffo León en Casa Tomada Raffo León